Las autoridades máximas electorales han dado su resolución, son personas especialistas que conocen perfectamente la materia y que además analizaron todas y cada una de las impugnaciones, todas y cada una de las pruebas y dieron su resolución final. Yo creo que todos los mexicanos estamos obligados a reconocer esa resolución. Tenemos presidente electo y creo que es para bien de los mexicanos. ¿Su opinión acerca de lo que manifestaba Hugo ante Manuel López Obrador acerca de resistencia civil? Creo que eso ya es ir más allá de la obligación legal que todos tenemos de cumplir con las resoluciones de las autoridades en este país. Cualquier cosa que vaya más allá es ilegal y debe sancionarse conforme la ley.